La Bruja del Volcán La Bruja del Volcán La Bruja del Volcán La Bruja escupe fuego La Bruja hasta que arde Déjala que baile Déjala bailar Bruja Y a mí me dicen Bruja Y a mí me llaman Bruja Y a mí me gritan Bruja 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 Y a mí me dicen Bruja Y a mí me llaman Bruja Y a mí me gritan Bruja Bruja Ella se va acercando Lento va caminando Su cuerpo desnudando Su alma purificando Es su sabiduría Su fuerza y valentía Toda su brujería La llevan a bailar Esta es la rumba La rumba de la bruja La bruja que te bruja La bruja del volcán La bruja escupe fuego La bruja hasta que arde Déjala que baile Déjala bailar Bruja Y a mí me dicen Bruja Y a mí me llaman Bruja Y a mí me gritan Bruja 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 Y a mí me dicen Bruja Y a mí me llaman Bruja Y a mí me gritan Bruja 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 Esta es la rumba La rumba de la bruja Esta es la rumba La rumba de la bruja Esta es la rumba La rumba de la bruja La rumba de la bruja Esta es la rumba La rumba de la bruja La rumba, la rumba de la bruja Gracias por ver el video